La madrugada de este lunes estalló un artefacto explosivo cerca del domicilio del arzobispo emérito, Norberto Rivera en la colonia Guadalupe INN, en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a los primeros reportes, uno de tres artefactos explosivos de fabricación casera, explotó en la banqueta de unos laboratorios, registrándose daños en la fachada del inmueble y un auto estacionado, son analizados las cámaras de vigilancia para indagar el hecho. Al lugar llegaron policías preventivos que acordonaron el área, y peritos expertos en explosivos de la Procuraduría Capitalina. Es de resaltar la cercanía del domicilio del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien sufrió ayer domingo un atentado en su hogar, donde fue asesinado un policía bancario que resguardaba el sitio. ¡Gracias! ¡Gracias!